Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay lanzó su tradicional colecta nacional anual, que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 6 de octubre. Este año se incorpora el QR Solidario Bancar, habilitando canales para que la ciudadanía pueda donar a través de medios de pagos digitales. Juntos hacemos más. Es el lema con el que más de 146 compañías en todo el Paraguay recaudarán fondos para fortalecer la capacidad operativa de sus cuarteles, para responder a las emergencias que surgen diariamente. Anualmente, los bomberos voluntarios atienden más de 7.300 incendios, 5.900 accidentes vehiculares y 6.800 emergencias de diversa índole en todo el país. Cada una de estas intervenciones representa un costo operativo que varía entre 800.000 y 15 millones de guaraníes. Colosos de la Tierra edición 2024 premió los mejores árboles. Un huapog en Paraguay fue elegido como el árbol más grande del Paraguay, con una circunferencia de 8,39 metros y una altura de 24 metros. También se destacaron un samuú como el más grande del Chaco, un tallú en el Alto Paraná como el más grande de las áreas silvestres protegidas, otro samuú como el árbol más grande de la escuela en Loma Plata, Boquerón y un huayí en Caazapá como el árbol de la comunidad. En total se visitaron 21 árboles finalistas en esta edición en cuatro viajes que se destacaron por su conexión con la naturaleza, la aventura y la de exploración de la diversidad del país. Abarth, la marca italiana deportiva, llegó a Paraguay y Uruguay con sus modelos Fastback y Pulse. Ambos están hechos a medida respetando sus raíces italianas, en diseños y profundizando en conceptos para alcanzar prestaciones realmente deportivas. De la mano de Garden, el arribo de Abarth tiene como objetivo entregar más exclusividad en el rubro y así llegar a un público que busca un vehículo de características premium. Fastback fue el primer SUV Coupé de Fiat y ahora trae lo mejor en tecnología e innovación para los amantes de la velocidad y la adrenalina. Por otra parte, Pulse es el primer SUV compacto. Cuenta con suspensiones, frenos, caja de cambios, motor, neumáticos y direcciones especialmente desarrollados para garantizar toda la deportividad de la marca. Dinealco presentó la fiesta por el Día de la Primavera y la Juventud organizada por la estación Los Jardines y el supermercado Los Jardines. De esta manera celebrarán el inicio de la mejor estación del año con un evento de raíces paraguayas y la juventud que nos inspira. Dinealco, además de apostar a las actividades de esparcimiento para jóvenes de Luque y alrededores, ofrecerá beneficios financieros para todos los asistentes. El programa del sábado 21 de septiembre arrancará a las 18 horas. Habrá danzas, shows en el escenario, música folclórica y electrónica y los más renombrados DJs y concursos. Samsung Paraguay formó parte del Home Fest 2024, el festival de exposición con lo mejor en equipamiento para el hogar y empresas. La marca líder en innovaciones tecnológicas destacó su presencia con un stand que presentó lo más avanzado de sus soluciones para sectores corporativos y residenciales. Samsung Paraguay enfocó su participación en tres pilares claves, dispositivos localizados, dispositivos para empresas, sistemas de climatización para viviendas y comercios y la conectividad inteligente SmartThings para hogares automatizados. El evento exhibió soluciones avanzadas para empresas y hogares, optimizando la productividad empresarial en los equipos RUGET, así como la comodidad y eficiencia energética en el hogar. El Centro Cultural Paraguayo Americano, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, presentaron la edición 2024 de Field USA en su cuarta entrega. Field USA Celebrating the Spring Season es un evento de acercamiento a la cultura estadounidense a través de información y experiencias sobre gastronomía, música, literatura, entretenimiento y cultura general. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de juegos interactivos, actividades culturales y entretenimiento para toda la familia, así como también experimentos científicos y actividades especiales para niños por parte del Fondo Mundial para la Naturaleza. Cooperaron en el evento numerosas organizaciones aliadas al Centro Cultural. Personal presentó una nueva campaña masiva, enmarcada en la estrategia de Personal Flow, de ofrecer una conexión total con Wi-Fi ilimitado y la posibilidad de duplicar los beneficios combinando servicios de Internet, TV y comunicación móvil. Se trata del Wi-Fi de Mi Casa es Personal, protagonizada por Pichi, conocido por su personaje de Papá Parrilla. Con el rol de vendedor de Personal, entra a los hogares y pregunta ¿cuál es el Wi-Fi de tu casa? reforzando el mensaje de que Personal es la mejor opción para el hogar. La campaña también contará con la participación especial de la reconocida cantante Marilín Abogado. Punto Pharma, la cadena de farmacias más grandes del país, cumple 23 años cuidando tu salud y belleza. Lo celebra el domingo 22 de septiembre con la Mega Running 2024 en la Costanera de Asunción. Ya se inscribieron 4.500 corredores y paralelamente a la competencia, los asistentes podrán disfrutar de experiencias de belleza, salud y de un área pensada para los más pequeños. Y para cerrar con broche de oro, subirán al escenario Sol Codas y Marcelo con un show imperdible. La convocatoria está prevista para las 6 en la Costanera de Asunción, Mega Running de Punto Pharma. Dos potentes deportivos desembarcaron en suelo guaraní, el nuevo Porsche Taycan y el Porsche Panamera. El primero 100% eléctrico con más autonomía, potencia y estabilidad, y el segundo con mejor performance y nueva suspensión. Representados por Dieza, el nuevo Taycan hace que la electricidad sea aún más electrizante. En cuanto al Porsche Panamera, es la prueba de que merece la pena luchar por las grandes ilusiones. Un auténtico vehículo deportivo para cuatro personas que combina unas prestaciones impresionantes con el máximo confort. La Sociedad Paraguaya de Dermatología y el Laboratorio Quimfa S.A. presentaron el 12º Congreso Paraguayo de Dermatología, que se realizará del 26 al 28 de septiembre, dirigido a dermatólogos, médicos de especialidades afines, estudiantes de medicina, licenciados en enfermería y enfermeros, y los interesados en la especialidad. El evento es organizado con el respaldo del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, y el acompañamiento de sociedades médicas locales. Disertarán destacados expertos de Estados Unidos, España, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. De esta manera, el Laboratorio Quimfa S.A. reafirma su compromiso con la educación médica continua, apoyando actividades de capacitación para profesionales de la salud. A cuatro años de su lanzamiento en las tiendas, fue presentada la nueva versión de Carden, la plataforma digital líder en Paraguay para compra y venta de autos usados. En esta renovación, se rediseñaron varios elementos y procesos para brindar al usuario una experiencia más fluida, intuitiva y agradable. Se cambió completamente la identidad visual con una nueva paleta de colores, tipografías y una interfaz más amigable, para que navegar en la app sea mucho más intuitiva. Esta plataforma digital cuenta con el respaldo del grupo Garden y tiene registrados a más de 100.000 usuarios. Los interesados pueden elegir entre más de 3.000 vehículos, hacer contraofertas o bien acceder a una financiación de hasta 60 meses en Guaraníes. ETI es la primera empresa paraguaya en obtener la categoría oro de la prestigiosa LED Certification en la modalidad de interiores comerciales. Esta certificación internacional, otorgada por United States Green Building Council, reconoce los proyectos edilicios que alcanzan un alto nivel de sostenibilidad en diseño y construcción. La certificación otorgada a ETI se basa en estándares internacionales que validan la oficina con un alto nivel de sustentabilidad, evaluando el manejo, ubicación y utilización del lote, eficiencia energética y en el consumo del agua, materiales utilizados, calidad ambiental, interior y el plan de gestión de residuos generados. Hasta aquí por hoy en Empresariales. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.